Otro edificio ucraniano que ha sufrido los impactos rusos. Igual que en muchas partes de Gersón, aquí no hay electricidad. El bombardeo se produjo durante la noche. Las luces de emergencia muestran la devastación, mientras los sanitarios se apresuran a atender a los heridos. Eran proyectiles porque se escuchaban silbidos y había muchas chispas, como fuegos artificiales. Todo Gersón sufrió la lluvia de misiles rusos. Las casas se incendiaron, expulsando ceniza y dejando las calles llenas de cristales rotos. Gersón está en primera línea del frente. Hace apenas dos semanas, los soldados ucranianos obligaron a los militares rusos a salir y replegarse al lado oriental del río Dnieper. Ahora el ejército ruso intensifica los bombardeos sobre viviendas e infraestructuras. La alegría por la liberación de Gersón duró poco. Estas familias se despiden entre lágrimas, algunas de ellas tras haber resistido nueve meses de ocupación rusa. Cayeron cuatro bombas al lado de nuestra casa. Es demasiado peligroso para mi hija. La voy a llevar a un lugar seguro en Polonia. Las autoridades instan a los residentes a abandonar la ciudad ante infraestructuras gravemente dañadas. Se están vengando. Quieren convertir Gersón en un nuevo Mariupol. No hemos hecho nada malo. Las autoridades apenas pueden cubrir la mitad de la demanda energética de Ucrania. Sin calefacción, el frío es un arma. Mientras el Kremlin siga bombardeando instalaciones energéticas, los ucranianos deberán prepararse para más días oscuros. Además de Gersón, los ataques a la infraestructura civil están golpeando todo el país. Nuestro corresponsal en Kiev, Nick Colony, nos contaba antes de nuestro informativo que no se están observando de momento grandes movimientos de población. Aquí en la capital no hay grandes movimientos. No hay señales de que la gente se vaya a ir en grandes cantidades al extranjero para pasar el invierno. Entre quienes viven en apartamentos altos donde es difícil conseguir autonomía energética, donde es difícil instalar un generador y donde una cocinilla de gas quizás no es lo más seguro, entre esas personas sí hay quienes piensan en trasladarse a sus tachas, las casitas de fin de semana en el campo. El de la energía es un problema relativamente nuevo ya que hace 10 días hemos tenido un otoño muy suave. Ahora hay nieve y parece que continuará así, por lo que el problema no se va a solventar rápido. Ahora mismo el sistema está al 70% de su capacidad y ya se nota claramente que cualquier nuevo ataque ruso contra la infraestructura hace que los trabajos de recuperación se prolonguen mucho más. El sistema está gravemente afectado y faltan repuestos. De momento se trata de regresar de alguna forma a la normalidad, pero cada vez es más difícil y está claro que Ucrania necesita una amplia oferta de ayuda internacional. Los recursos y capacidades de Ucrania están agotados tras semanas de ataques repetidos a la infraestructura civil. Por lo que la infraestructura civil es la resiliencia aquí simplemente es un poco más fácil. Gracias.